Sabes que de la panza viene la danza, tiriquitán, te alegra el cuerpo entero y empiezas a bailar, échalearte al cocinar, tiriquitín, tiriquitán, tiriquitín, tontán. Muy buenas amigas, amigos y familias. Aquí estoy con mi familia, el gallo de aquí, con las gallinas y los patos. Esto, aunque os parezca que está lejos, es justo detrás de donde estamos grabando. Mirad dónde estamos, pleno campo. Buena idea, ¿eh? Bueno, pues dejo las gafas aquí, estas gafas de gallina que tengo, aquí donde los peces. Ahí, mirad qué peces más bonitos también, ¿eh? Me lavo las manos y arrancamos. Dos recetas, como todos los días. Una buena alimentación. Acordaros siempre que comer bien no es comer ni mucho ni caro. Y hoy nos vamos a marcar, de primero, unas empanadillas de patatas, jamón cocido y queso. Empanadillas. Hemos hecho de muchas maneras, pero las de hoy no las habíamos hecho así. Patata, jamón cocido y queso. Rellenitas. Luego se pueden hacer fritas o al horno. Yo creo que las voy a freír. Fritas siempre un poco más ricas, ¿no? Sí. Y de segundo nos vamos a marcar un guiso. Un guiso hecho con borraja, chorizo y ahí tengo... Sí, y arroz. Un guiso. El típico guiso para comer en casa. Siempre perfecto porque es muy variadito y en la variedad está la buena comida. Cuanto más variado comas, mejor alimentado estás. Y entonces hoy el primero lleva ese rellenito de patata, jamón y queso. Y el segundo la borraja con arroz y chorizo. Combinación perfecta. Lo vais a ver. Y aquí tenemos los ingredientes para arrancar con estas empanadillas. Las empanadillas vais a encontrar de calidad para comprar, ¿veis? Un poquito más grandes, un poco más pequeñas. ¿A quién no le gusta la empanadilla? En toda Europa se come y en países como Argentina, Chile, Uruguay, cantidad. Este es el formato pequeño de la empanadilla. Mirad, dos patatas, jamón cocido y queso. Fijaros qué ingredientes más sencillos. Lo primero que vamos a hacer aquí es cocer las patatas. En el caso de hoy las podéis cocer en el agua, que estarían en unos 25 minutos, o en el microondas, poniéndolas así, con papel film. Que lo tengo aquí. Cerráis, sin sal, ni agua, ni nada. Ahí. Y en ocho minutos en el microondas las tenemos cocidas. Ocho minutos. ¿Veis? El colmo de la sencillez. Esto a lavar. Y las patatas al microondas. Ocho minutos. Si son más grandes, les hará falta dos minutitos más, unos diez minutos. Normalmente, preocuparos de que sean más o menos del mismo tamaño, como son estas, dos patatas, ni grandes ni pequeñas, ocho minutos. Bien. En marcha. Mientras se nos está cociendo la patata en el microondas, yo voy a preparar aquí el jamón cocido picadito y el queso, también un queso de los que se funden, también picadito. El truco de las empanadillas es que el relleno quede jugoso, que no se os quede muy espeso, muy seco, que luego al comer notemos esa gracia de la jugosidad. Muy sencillo de hacer. Yo creo que todos hemos comido empanadillas. Yo hemos hecho muchas veces empanadillas de muchas maneras distintas. Las puedes rellenar de lo que te apetezca. De lo que te apetezca. Si quieres de carne, de carne. Si quieres solo de verduras, de verduras. Se pueden hacer dulces o saladas. Solo de frutas, por ejemplo. No sé, de pollo, de cordero, mezclado, como en el caso de hoy, jamón cocido y queso. De lo que queráis. Y siempre vais a quedar bien. Y luego se hacen tan fácil. Esto lo vamos a picar bien picadito para mezclar luego con el puré que hagamos con las patatas y ese queso de fundir. Qué sencillez, ¿eh? Qué forma más curiosa de cocinar y más sencilla. Aquí tengo un plato y aquí voy a ir picando. Ya tengo el jamón cocido, picadito. Lo reservo aquí. Y ahora me quedo cortando el queso también en daditos para luego mezclar al puré que vamos a hacer con esas patatas que tengo en el microondas. Bueno, qué gustito y qué placer andar en la cocina, ¿verdad? Y qué gozada al pensar en lo que viene después. Sin duda. Limpio, me limpio las manos, repaso el cuchillo, lo seco, le doy un repaso a la tabla y me pongo a hacer daditos con este queso de fundir. Allá voy. Venga. Quesito de fundir. En daditos también. Esto es como aperitivo, es una maravilla, una empanadilla. Como entrante, como hoy, hoy vamos a poner cuatro empanadillas por cabeza. Pero de aperitivo, una empanadilla, si tenéis otras cosas para picar, estaría perfecto. No cuesta prácticamente nada hacer esto. Es un entretenimiento. Como una especie de pasatiempos en la cocina. Y que tú estás en la cocina haciendo esto y puedes estar haciendo otras cosas a la vez, charlando con la gente que está a tu alrededor. Siempre suelo decir, oyendo música, la radio puesta, a ver qué dicen Buenafuente y Berto Romero, por ejemplo. Bueno, en conversación, me suele tener, yo creo que los domingos o los sábados tienen Berto Romero, nadie sabe nada, ¿no? Se titula lo que hacen y me divierte un montón la cantidad de tonterías graciosas que dicen, tonterías graciosas. Muchas, muchas. Bueno, aquí ahora, limpio el cuchillito, lo dejo en su sitio, cojo un bol y primero hacemos el puré de patata. Estas patatas, como están cociditas, dentro. Y las machaco, mirad. ¿Veis? Así. A esta patata cocida en el microondas ocho minutos, le echo un poquito de sal. Les echo un poquito de pimientita para darle un poco de chispa. Un poquito de pimientita molida. Un poquito de aceite. Ahí. Vamos a ver. Así. Ahí. Suficiente. Y ahora, le voy añadiendo, una vez que hemos machacado la patata, le añado el jamón que hemos cocido, perdón, el jamón cocido y el queso que se funde. Todo junto. Con esto hacemos una masa. Y con esa masa, rellenaremos las empanadillas. Todo para dentro. Así, bien picadito. Lo bien picadito siempre se maneja casi mejor. Y ahora, mezclar. El puré, así. Una vez que le hemos añadido el perejil, todo bien mezclado, ahí, lo tengo listo. Bueno. El machacador a lavar. Acerco esto aquí. Acerco las empanadillas. Y mirad. Las voy colocando, las empanadillas, con su papelito, así. ¿Veis? Tenemos 16. Cuatro por cabeza. Si os parece mucho, ponéis a tres. Pero esto no es mucha comida. Si es de plato, pues cuatro yo creo que puede ir bien. Puede ir bien. Colocamos así. Todas bien juntitas. Porque ahora va a ir todo de seguidilla. Todo de seguidilla. Vais a ver. Es sencillo de montar. Ni un problema. Es más, aquí los pequeños pueden colaborar, ¿eh? Tranquilamente. Porque hay gente menuda en casa y les haces participar en esto y luego se lo comen. Que no comía queso y de pronto, si ha hecho él, se lo come o se ha hecho ella. Conozco muy poca gente que no coma queso. A mí, yo diría que cada vez me gusta más el queso. No es para comer mucho. Y sobre todo, si son quesos fuertes, se comen muy poquito. Pero quesos suaves me parece un placer. Comer un queso suave. De aperitivo, yo disfruto un montón. A la hora de merendar y así. Un tenedor. Vamos a ir rellenando. Mirad. Ponemos el relleno. Ahí. Así. Le damos la vuelta con el papelito. Aquí. Encima del mismo papel, ¿eh? Así. Le dais un poquito de forma. Y con el tenedor lo vais sellando, como se ha hecho toda la vida con las empanadillas. Este parece que está muy relleno. Al siguiente le pondremos un poquito menos. Aquí. Y así lo vamos a enrollar más fácil. Pero esto va a quedar jugoso, porque luego ese queso, como se va a fundir ahí con el calor, va a ser un bocado de 10. Como suelo decir yo, bocado de dioses. Esto también comen los domingos a la mañana en el cielo para celebrar los que están allá. En el infierno con más calor. Tengo el aceite caliente. Entonces vamos a ir friéndolas, pues como de 4 en 4, de 5 en 5, sin amontonar, ¿eh? Nunca hay que amontonar esto. Voy a preparar una fuente con papel absorbente para ir quitando el exceso de grasa. Ahora, los que os guste comer limpio, 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 sabéis que esto mismo lo podéis hacer en el horno, dándole con un huevo batido por encima para darle brillo, ¿eh? Pero esto no tiene misterios. Yo creo que más ricas son así, frititas. Allá vamos. Colocándolas con un poquito de mimo. Ahí. Asentándolas. Que se tuesten bien, que queden morenitas, para que estén ricas y guapas. Cinco. No voy a amontonar más. Estos papeles los rechazo. Ahí, a papel. Y aquí nos quedamos cuidando esto. Así. Medio minuto, un minuto de cada lado. Y quedarán jugositas por dentro. Y el misterio de estas empanadillas es que el queso, como hemos puesto de ese que se funde, con el calorcito luego va a ser un bocado. De 10. Estoy sacando ya los dos últimos. Las dos últimas empanadillas. Empanadillas. Apartamos aquí. El aceite. Y ahora solo nos queda montar. Qué cosa más sencilla, ¿no? Y rico, riquísimo. Y lo que os he dicho, el puntito ese del queso que se estará fundiendo dentro con el calorcito, puede ser una bomba. Aquí le ponemos la bandera. Y el primero lo tenemos listo. El resto lo montamos, como siempre, en una fuente. Pero está bien lo de la... Enseñarnos a hacer la presentación a mí me parece importante. Porque en muchas casas gusta servir las cosas ya montadas. Y allá va la banderita. Bandera por un lado, bandera por el otro. No falla el perejil aquí. Y se acabaron las tonterías. Me voy a la mesa y presento la ración... ...y las raciones. Y estados atentos ahora porque os voy a preparar ese guiso de borraja con arroz y chorizo. Pero antes os voy a dar un poco de envidia. Esto así en caliente, lo más rico. En frío también está bien, pero en caliente arranco en un boleo con el guiso de arroz, borraja y chorizo. Bueno, para los amantes de los guisos, mirad lo que voy a hacer con una verdura humilde, que es la borraja. Un puñado de arroz, un choricito, una cebolla, dos zanahorias y luego tres dientes de ajo para hacer un sofrito al final, un refrito. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner a pochar la cebolla y las dos zanahorias. Lo vamos a hacer en olla. Y vais a flipar. Y digo, ¿arque yo no voy a hacer un guiso en cuánto tiempo? Dice, en cinco minutos. No me digáis que no tenéis tiempo para cocinar. Para cocinar solo hay que tener cuerpazo, ganas. Estar alegre y pensar que tus seres más queridos se van a alimentar con la comida que tú vas a hacer. Y eso va a misa. Mirad, primero tengo ya en la olla express. Podéis hacer en una cazuela normal también. En una cazuela normal le calculo unos 20-25 minutos. Pero en olla, en cinco minutos, en cuanto se cierre la olla y empiece esto a hacer el ruidito ese tan clásico de la olla express. Entonces, picamos la cebolleta entera, adentro. Vais a ver qué sencillez. ¿Y esto queda rico? No, lo siguiente. Riquísimo. Cuanto más variado comamos, mejor alimentados estamos. Y esto es una comida completa. Mirad, la cebolla o cebolleta, cebolla o cebolleta, lo que queráis, dentro, picada. Estas dos zanahorias, las pelo y en rodajas, se lo añado a la cebolleta. Allá voy. El pelador, invento mundial. No sé cómo serán los viajes a la luna, pero los cocineros con esto y las cocineras, ¿verdad? En las casas de las que nos hemos librado. El pelador. Esto sí que es un arma letal. Para los pellejos, de la patata, la zanahoria y otros. Qué sencillo, qué rápido y qué aséptico, limpio. Esto aquí, esto orgánico va a ir. Y ahora las dos zanahorias en ronchas, mirad. Sin complicarnos nada la vida. Unas más pequeñas y otras más grandes, porque la zanahoria va de menos a más. En vasco, la zanahoria se llama saingorriá. Raíz roja. Allá va, bien rojita es. Así, la cebolla con la zanahoria. Cucharita de palo, dos meneítos, pizca de sal y esto lo pochamos un poco. Siempre me habéis oído decir que todo lo que se rehoga, realza el sabor de las comidas. Esto orgánico. Vale. Siguiente paso va a ser limpiar la borraja. Y para eso pongo agua del grifo en un bol hermoso. La borraja no en toda España se consume mucho, porque en muchos sitios igual no se conoce bien. En Navarra, el país vasco, Aragón, es una verdura súper conocida. Es muy suave. Más de una vez os he hecho también borraja y hoy volvemos a hacer con borraja. Que no tenéis borraja fresca. Suele haber borraja en botes ya cocida y esa le añadiríais al final. Pero hoy con borraja fresca, de la borraja se suele decir que es muy trabajoso el limpiar. Me habéis oído decir también a mí que yo la limpio al chorro y no pasa nada. O sea, que esas barbitas que tiene luego desaparecen totalmente. Lo que sí hay que hacer es lavarla bien. Y por eso hemos puesto aquí agua. Lavamos bien antes de añadirla. ¿Veis? Así y así. Y aquí le damos unas vueltas para quitarle tierra, arena, lo que pueda tener. Esta es la clave. Cuando ya hemos rehogado la cebolla o cebolleta y la zanahoria, es el momento de añadirle un chorizo. Un choricito fresco, ¿eh? No esos curados. No fresquito de estos, que suele haber en todas las carnicerías. Esto le va a dar un toque de color, de sabor. Qué ricos son los chorizos, ¿eh? Esto sí que es antiguo también, ¿verdad? Pero el choricillo fresco, cocido, como en este caso aquí, queda de maravilla. Y los secos para los bocadillitos. Así, ¿veis? Esto ahora lo añadimos aquí. Le damos dos o tres vueltas, así. Y lo gracioso que va a quedar esto, otro milagro que voy a hacer. Porque ahora, en cuanto le añade, le añada yo el arroz. Mirad. Tres, cuatro cucharadas de arroz. Dos vueltas. Le añado la borraja, que la tenemos ya lavada. La borraja. Dentro. Ahí. Esto que se ha caído por aquí. Dentro también. Y ahora simplemente tenemos que cubrir de agua. Darle el punto de sal. Y esperar a que se nos hagan. Punto de sal. Agua. Cubrir. Ahí calculo yo, más o menos. ¿Veis? Le doy dos vueltas así. Ponemos la tapa. Y cuando empiece el vapor, five minutes. Cinco minutos. Esto sí que es coser y cantar. Alguiñano, otro milagro. En cinco minutos un guiso hecho. ¡Ostras! Ha pasado esos cinco minutos que os he dicho yo como un milagro. He dejado atemperar un poco para abrir, mirad, la puerta. Y mirad cómo tengo esto. ¿Veis? ¿Veis lo que es un pedazo de guiso? Bueno, pues vamos a presentar esto y le vamos a hacer un refrito. Y entonces tengo los tres dientes de ajo que tenía aquí. Los he laminado. Los pongo aquí al calorcito. Mientras yo sirvo la ración. Mirad. Colocamos aquí ahora. Es que esto... No hay nadie que diga que no a esto. Y si no tenéis borraja, acordaros que lo podéis hacer con acelgas, con puerro, con cualquier otra verdura. Y esto os va a saber siempre a gloria. Ahí tenemos la ración. Muy bien. Ahora que tengo ya los ajitos, mirad, doraditos, apago el fuego y a esto le pongo un refrito. El típico refrito de ajos. No dejéis que se queme el ajo, ¿eh? El ajo doradito sí, pero sin que se queme. Ahí. Y ahora seguido servimos en la legumbrera el resto. Y allá voy. Y toda la familia a la mesa. Y ahora ya solo nos falta poner aquí nuestra bandera. Ahí. Y irnos a la mesa. Primero me llevo la legumbrera, que está muy calentito. Puedo, por fuerza, puedo con las dos cosas. Pero para que no se me menee. Así. Bueno, amigas, amigos y familias, yo me despido de todos vosotros hasta mañana, que estaré aquí en Antena 3, la antena del ñañán. Antena 3, la tele. Y, 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 abierta. Buen día. Y, 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 y